Hoy ha visitado la competición una delegación de WallSkills encabezada por su presidente, Jack Dusseldorf. Además de recorrer las instalaciones, que han calificado como magníficas, han querido conversar con los expertos de las distintas skills para conocer de primera mano cómo se están desarrollando estas Olimpiadas. También ha recordado la importancia del convenio firmado esta semana para la constitución de la Fundación WallSkills, un gran paso para guardar y extender, ha dicho, los valores más importantes de esta organización. Así que los valores son críticos y los valores son que cada joven persona que viene a esta plataforma tiene una oportunidad igual, una oportunidad fair. suerte. Así que todas las informaciones, todas las normas de equipos, sean faires y iguales para todos los competidores. Y luego la otra, creo que, muy importante, es que aparte de la justicia, que realmente tienen una oportunidad, bien antes de que la competición llegue, para prepararse, que sean propiamente apoyados por el desafío. Y aquí, en España, esos dos principales valores están ahí. Y, por supuesto, ha recordado que este año, la gran familia de WallSkills tiene una cita trascendental. Los medalleros de oro de esta final en España y los medalleros de todos los otros países se reunieron juntos en Londres, en octubre, 1,000 de los mejores profesionales profesionales de todo el mundo y estarán en la competición internacional internacional internacional. Eso determinará, si quieres, dónde son las habilidades excelentes en diferentes partes del mundo. Así que no solo tenemos campeones individuales, pero tenemos que ver en algunos países, más fuerte en algunos habilidades que en otros, y, por supuesto, es un gran motivador todo el mundo, para que todos se levanten sus habilidades. Ya sabéis, esto no ha hecho más que empezar. Londres está a la vuelta de la esquina.